Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera muchachos Seguimos con el impulso, ok, como puede ver en pantalla el Dow Jones ganando 260 puntos, el SP 539, las tecnológicas 125% 107 de recuperación Y la de SESMOCAD 215 muchachos, muy bien para el SESMOCAD y el BID cayendo los 22.33 ¿A qué se debe que el mercado esté retrocediendo y que se mantiene este movimiento? A lo que dijo la secretaria del Tesoro muchachos, de que los Estados Unidos va a ayudar a los bancos, ok, sin importar el tamaño En este momento está también hablando en conferencia bancaria, vamos a ver qué nos dice también, ok No se nos olvide que hoy es la primera reunión también de la Reserva Federal, donde se está discutiendo de cuánto va a ser a subir los tipos de intereses el día de mañana 0.25 es lo que está apostando el mercado y que nosotros creemos también que va a ser 0.25 Sería una sorpresa si la Reserva Federal deja de subir mañana y no hace nada, y no sube, ok, vamos a ver, va a ser interesante Más que todo también, no le sube los tipos de intereses, se detiene o sube 0.25 Sino que las palabras de Jerome Powell en la tarde, a las 2 y media, va a ser muy importante Como se las tome el mercado también Vamos a pasar a revisar ciertas noticias que tenemos muchachos, vamos allá Tenemos que las ventas de vivienda aumentaron en un 14.5% en febrero, ya que el precio medio cayó por primera vez en más de una década Esta noticia te la tiramos en su momento, que el precio de las viviendas estaba cayendo en un porciento que no se veía desde 2012 Incrementaron a 20, muchachos, 14.5%, ahí lo tienes Otro, vamos a ponerte acá la noticia, que es lo que el mercado está haciendo, que continúe en verdecito Y esperemos que se sostenga así durante todo el día, ok, que sea sostenido hasta mañana Cuando la Reserva Federal nos da el anuncio de cuánto va a ser la subida de los tipos de intereses El retorno dice que el gobierno podría respaldar más depósitos si fuese necesario para detener el contagio sistemático allá afuera en el sistema bancario ¿Qué significa esto? Que te lo vengo repitiendo desde la primera noticia que recibimos Que el mercado o los bancos iban a ser salvados por parte del gobierno Más inversión de dinero, más inflación Vamos a ver, ok Esto es para calmar las aguas, para que los depositantes o los que tenemos dinero en los bancos Digamos, oh mira, nuestro dinero está asegurado en cualquier banco que lo tengamos Y es lo que está calmando y es lo que está haciendo que el mercado esté subiendo en este momento Así que un banco que está recuperándose un 20% es First Republic Bank Subiendo más de un 20% de lo que va del día Si operaste ese movimiento el día y ese retroceso que dio A sacar ganancia, a sacar profit porque aquí cualquier cosa puede suceder muchachos No hay que confiarnos, ok Recuerda, el mercado es traicionero Ojalá que mañana con las palabras de Powell tengamos un impulso más fuerte Porque es muy probable que tengamos un impulso más fuerte dependiendo que dice Dependiendo que dice Esperemos que sí Si no, pues a buscar oportunidades, se tumba el mercado a buscar oportunidades Ya sabes que él mueve muy fuerte el mercado ya sea hacia arriba o hacia abajo de lo que estoy hablando Vamos allá Así que vamos rápidamente a los gráficos muchachos Sin perder más tiempo Vámonos para En pantalla muchachos tenemos ese P500, 3988 Ya tú sabes el movimiento que puede hacer, ¿no? Tenemos un pequeño rechazo ahí 50, ok 4009, 4011 Superando las 50, buscando el 38 de Fibonacci Y partir de esos 40, 33, ok 4033 O va a buscar esos 4058 O los 4079 Tendríamos que tener un día muy bonito para venir a buscar allá Quizás mañana con impulso de la Reserva Federal Con las palabras de Powell Quizás lo vengamos a buscar un poquito más arriba también Es probable que mañana Si el mercado se lo toma Una vela muy bonita Ese abajo Que venga a buscar la parte baja que ya tocó Pues para buscar oportunidades para un posible rebote Algo que sucede allá afuera Con esto que se está calmando Lo de los bancos Si vuelve a resurgir malas noticias Es probable que se pierda todo lo que se está ganando Pero vamos a pensar positivos Vamos a Por lo menos a esos Este pico acá A partir de los 4079 Ok Mañana podría ser un día bonito para el mercado muchachos Ahí lo tenemos, ok Movimiento a las 50 Penetrando las 50 también Venir a buscar esos 4032 30 O la parte alta Para abajo La 20 O la 200 A partir de esos 13938 Aproximadamente Pegadito A la 200 Lo bueno es que estamos sobre la 200 Con ganas de querer penetrar esas 50 Y ir a buscar Nuevos puntos, ok Por lo menos el ultra high que tenemos ahí Hacer un doble techo Los demás índices El Nasdaq Muy bonito 12682 Mira eso Mira esto Ok Bien Hasta un gap nos está dejando El Nasdaq Ahí Doble techo Vámonos al otro doble techo A esos 12885 El Dow Jones 32497 Rechazo en la 20 Estamos teniendo en este momento Pero la pide penetrar Y podemos Acercarnos a esas 110 Por lo menos a los 32822 Ok Porque las 110 Las tenemos a los 32967 ¿Qué puede hacer? Podemos venirla a tocar Ok No nos vamos a estar mucho Porque esto ya lo analizamos En la mañana Así que nos vamos rápidamente A las acciones Vamos a comenzar con las grandes Que no las revisamos a primera hora Pues vamos a comenzar con Google Como la tenemos En este momento La tenemos a partir de los 103 Buen impulso Penetrando la 200 Excelente Espero que la hayas agarrado acá Aquí lo que estamos haciendo Que se puede hacer un movimiento Rompimiento Necesitamos el apoyo En la 200 A partir de los 102 Pero si a ti te gusta Los 102 Para largo plazo Los 103 Ahí tenemos oportunidad Aún sigamos para largo plazo Largo plazo Pensando en largo plazo Aún Zona para acumular Lo mismo Amazon Zona para acumular Largo plazo ¿Qué va a retroceder? Estás operando por zonas Que no se te olvide Ok Tenemos a Apo también A los 157 Buen impulso Buenas calificaciones De los analistas Allá afuera Para Apo Esta es tremenda compañía Muchachos Cuando nos da la oportunidad Ya tú sabes Cruce de oro Buena zona Esta zonita Si alguien la operó A partir de los 144 Pegadito a la 200 A esos 147 Ahí va el movimiento Positivo Tesla Estamos esperando Tenemos noticias de Tesla Ahí te la pongo 190 Superando la 20 Superando la 110 Movimiento que nos dio Pegadito a la 50 Pegadito a la 50 El día de ayer Estas son las zonas Que estábamos esperando Muchachos Nuevamente ¿Alguien agarró? Espero que sí Si te gusta Tesla A partir de los 177 Que es el movimiento Que estábamos esperando 50 Y nos vamos ¿Ok? Ese era el movimiento Que estábamos esperando Déjame buscar la noticia De Tesla Acá la tenemos muchachos Es probable Que Tesla Registra Fuertes ventas Minoristas En el primer trimestre En el primer trimestre En China Según un informe Muy bien Y vamos a revisar Esos números Muchachos Los datos sugieren Que el fabricante De vehículos eléctricos Vendió 106.915 Unidades En China El primero Del primero de enero Al 19 de marzo Buenísima Buenísima esta venta Muchachos Buenísima Una venta Que hacía diaria Según los informes De 1371 vehículos Por día Buenísima venta ¿Sí o no? Eso se compara Con los 122.038 Autos vendidos En el cuarto trimestre Y que fue el mejor Para Tesla Del año pasado Excelente Muchachos Buenas ventas Para Tesla ¿No? Buenas ventas Buenas ventas Y esto sale reflejado Perdón En el primer trimestre ¿Ok? Primer trimestre Muy bien Excelente Para Tesla Muy bien El primer trimestre Que termina el 31 de marzo Que no se nos olvide 31 de marzo Termina el primer trimestre Luego inicia el segundo En abril Y ahí vamos Excelente Muy bien Para Tesla Siempre hemos mencionado Compañía muy interesante Muy muy interesante Y la acción Te dio un movimiento Al día de ayer Pegadito a las 50 ¿Ok? Espero que le hagas agradable Continuamos Meta 200 dólares Tocando ya Bien Ya te dio un movimiento Pegadito a las 20 Que son las zonas Que estamos buscando Microsoft también Va imparable Muchachos 272 en este momento El retroceso Que estamos esperando Es a las 20 Movimiento técnico Las mejores zonas Están acá Y lo siguen estando Partidos 246 247 NVIDIA 260 No estamos haciendo nada En NVIDIA En estos momentos Uff Mira esto Alcista Y ha respetado muy bien La 20 ¿Sabes de dónde Respeta la 20? ¿No? Desde enero 12 Muchachos No la hemos perdido La hemos penetrado Pero no la hemos perdido Muy bien Entonces el movimiento De nosotros Es a la 20 A partir de los 237 Una zona de rebote Tenemos AMD Igual No se hace nada A la 20 Movimiento a la 50 TSM Ayer te mencioné Que estaba atractiva Pegadito ahí A la 20 Esperemos que hayamos agarrado Ese movimiento Si te gusta ASML 648 Movimiento a la 110 Si alguien nos agarró Pues bien Yo sigo esperando a la 200 Tenemos a Intel Que se le pegó A los 24 Retroceso Que podríamos hacer Y esperarlo Podría ser a los 27 También sigue gustando A los 24 A los 25 Qualcomm Que te dio movimiento A partir de los 115 114 113 Ahí la lleva 124 Diapositivos En movimiento Tenemos a Micron Technology 58 Ya le pegaste A los 52 Que es una zona interesante Tenemos a AMBA También pegadita A la 200 Que nos dio Una zona interesante Ok Que fue a partir Los 74 75 Ahí la llevamos También Tenemos Airbnb A partir de los 122 También te dio Un movimiento Pegado a la 50 Va en movimiento A buscar esos 142 Nuevamente Es la que nos deja Oportunidad Tenemos a Adobe A partir de los 368 Ya está dentro Mira el movimiento De Adobe El que lleva Muchachos Mira este movimiento Dime si no es interesante Espero que si te guste Adobe La agarraste acá A partir de los 322 320 319 Que nos dio La mejor zona Espero que la hayas agarrado Mi hermano Te marcamos Esta zona Que era muy importante 450 CRM 186 Para CRM 20 50 Movimientos técnicos Auro La parte baja Del rango A partir de los 180 Netflix Que hace Compra JP Morgan Me gusta La 200 Esos 270 Aproximadamente Afir Que le hemos tenido Este es muy volante Los 990 No la veo Mal Para largo plazo Pensando a largo plazo Que no se nos olvide Vamos a revisar Bancos también Muchachos Como las tenemos Vamos a comenzar Con JP Morgan Que onda Es con JP Morgan JP Morgan No nos dio oportunidad A JP Morgan La está esperando A los 200 No nos dio Ni modo Si tu la agarraste En ese movimiento A partir de los 126 Pues ojalá Que te dé oportunidad A la 20 O el doble techo Allá de 143 Y todas estas soluciones Probable que van a buscar Esos 143 Si empiezan a ver rumores De que otro banco Va a quebrar Es probable que nos dé Esos 200 Y es donde la estamos esperando Citi tampoco Nos dio muy buena zona Si alguien operó Ahí a partir de los 44 A mi me gustaba Un poquito más abajo A partir de los 39 No la dio Banco América Si sigue atractiva A partir de los 28 Te dio movimiento A los 27 Casi los 26 dólares Zona de rebote Muy buena Cuando vamos a sacar Ganancias para esto A partir de los 37 Un poquito más arriba El resto de bancos Goldman Sachs También estaba interesante A los 303 Yo la espero Y la sigo esperando Por debajo De los 300 dólares No sé si va a venir Pero ese movimiento Que nos dio A partir de los 303 Este movimiento Fue muy bueno Por lo menos Hasta el cruce de líneas Moble A sacar ganancias A partir de esos 329 330 La zona que yo espero Es esta Como repito No sé si la va a venir A buscar Morgan Stanley Otro banco interesante Ok La tenemos A partir de los 88 24 Rebotando Por debajo De los 200 No sé si de la cojita A partir de los 83 A la 20 O 50 Para sacar ganancias A todo esto Los bancos Están rebotando Por lo que dijo La secretaria La secretaria Del tesoro Que es probable Que el gobierno Ayude A los bancos Si entran En colapso El problema Sabes que están Haciendo acá Es aliviando Poniendo confianza Para que no sigamos Sacando dinero De los bancos Porque es lo que Está ocasionando Problema y falta De liquidez A los bancos Cuando las personas Dicen a sacar dinero De una sola vez Todos al mismo tiempo Ahí es donde Los bancos Se ponen Entre la espada Y la pared Porque tienen que vender Activos que tienen En pérdidas Sea bonos Acciones Lo que tengan Para darle Ese dinero Al cliente Ok Y es lo que Está evitando El gobierno Con estos anuncios Que está haciendo Ok Que van a estar Asegurados Todos los depósitos Ya sean asegurados O no asegurados Allá En los bancos Ok Y es lo que Está haciendo Que los bancos Estén saltando Ok Vamos a seguir Revisando bancos Muchachos Vamos a revisar TD Que también la teníamos Al día a día En una zona interesante Lo mencionamos Y lo hemos mencionado Desde que los bancos Están cayendo Porque no todos Tienen el mismo problema No todos Tienen el problema Esto se mueve Por simpatía Vemos que Haber un colapso Financiero Y todo Lo que va a caer Son los bancos Si vamos a entrar En una relación Lo primero que cae Son los bancos Tú ya lo tienes Cualquier problema económico Allá afuera Los que sufren Primero son los bancos Por eso hay que tener cuidado TD Lo tenemos a partir De los 57 Una zona interesante Allí nos estaba dando Un doble piso Ya está por lo menos Saltando un poco 1.19 en este momento Pero vamos a agarrar Siempre esto con cuidado Y puede hacer Algunas posiciones En bancos Las mejores oportunidades Que podemos estar agarrando En el 2023 Si todo esto se soluciona El problema es acá Si el problema incrementa Y si realmente Entremos en un problema Financiero Ahí si esto puede caer más Y esta te puede caer Por debajo de los 30 20 19 dólares Todos los bancos Pueden caer con mucha fuerza Por eso Los movimientos Que estamos haciendo En bancos Son pequeños Y no los vamos a volver locos Sino que vas a gestionar Y vas a poner Ese activo financiero Porque está muy arriesgado Invertir en bancos En este momento En el peor escenario posible Ok Peor escenario posible Vas a decir Uy Que pasa Si realmente Entremos nosotros En un colapso económico Hasta donde puede caer esto Ponerlo Vamos a buscar Como reaccionó el mercado En el 2020 Entonces Vas a medir la grafica Y vas a medir Tu activo financiero Dices tú Uy Es probable que vengamos a caer Algo similar como esto Por eso te digo Que lo pongas En el peor escenario posible Y cuando ya tengas tu análisis Dices Realmente vale la pena Operar Este banco O no Y operemos los bancos Más grandes Podemos hacer dinero Y podemos operar Los bancos más pequeños Los bancos regionales Si Porque han caído muchísimo Pero vamos a ir Siempre Con cautela Ok Tampoco nos vamos a volver locos Comprando todos los bancos Ok Ahí tenemos Aditi En los 57 No sé si a ti te gustan los 57 Que se ve Una zona interesante Ok Ali Ayer te comentamos Por qué esto estaba subiendo Porque salió un rumor ahí Que estaba subiendo Siempre tú lo sabes El doble piso Es una muy buena zona A partir de los 22 Alguien agarró a los 20 O allá el cruce de líneas Muebles A partir de los 29 Para sacar ganancias Tenemos American Express En los 161 Esta es una que me gusta Me gusta mucho Pero es que esta la tenemos Desde los 138 Y yo la estaba esperando Por lo menos a la 200 Para hacer un trading De rebote Si viene a buscar los 179 O viene a buscar un alto Más alto Este es trading Entrado Y salimos Ok También tenemos A PNS Bank Que también le han dado Zona de compra City También Morgan Stanley Esto a partir de los 122 Alguien ha reto A los 122 Un movimiento a la 20 O si viene a buscar Cruz de línea A partir de los 153 Para sacar ganancias Para sacar pruebas Y por lo menos Reducir posiciones Para no estar tan expuestos Muchachos A los bancos Ok Son movimientos de rebote Que podemos aprovechar En estos instantes En esta incertidumbre Que no sabemos Que va a pasar Con los bancos O el sistema financiero Allá fuera Ok Tenemos también Capital One A partir de los 94 Ayer te mencionamos Que la teníamos En muy partir de los 90 Que no suena nada mal Doble piso Es una mejor zona A partir de los 86 Pero no sabemos Debería buscar los 86 Movimiento a la 20 Movimiento a la 200 Muy buena zona Movimiento bajista Tú sabes Todo movimiento bajista Es a la 20 Para seguir retrocediendo Así que vamos a ir Con cuidado Tenemos a Discover También queremos tener En una zona interesante Esta zonita acá Que te dio A partir de los 91 Ok Que también se trajo Todo esto se trajo Cuando estaba colapsado todo Ok Porque tú vas a decir Ay mira este vato Está fácil ahora hablando Porque esto está subiendo No Te lo mencionamos Siempre te comentaba Esto puede ser Una de las mejores inversiones Que nosotros estemos haciendo El problema es que no sabemos Si esto va a seguir creciendo O no Siempre te lo he mencionado Así Porque no tenemos La bolita de cristal Para adivinar Hacia donde vamos a estar Mañana en el sector financiero O la siguiente semana O el siguiente mes No lo sabemos Ok Si mañana se suben Los tipos de interés Y recordemos que es Más elevados Y es lo que ha ocasionado Que ciertos bancos Tengan problemas Entonces esto va a meter Presión a los bancos Y no sabemos Si a mediano A mediano O largo plazo Vamos a seguir teniendo Este problema Porque los efectos De una subida Los tipos de intereses No se conocen O no se sienten Mañana Ni la siguiente semana Sino que a mediano O largo plazo Lo van sintiendo Las compañías Ok Y lo vamos sintiendo Nosotros también Allá afuera Porque te están Cobrando más Por un préstamo de casa Porque te están Cobrando más Por un préstamo de carro Por la tarjeta de crédito Etcétera Ok Así que Vamos a ir con cuidado Yo sé que hemos tenido Muy buenas oportunidades Muchos bancos Han estado en muy buenas zonas Y siempre lo he dicho Que se pueden operar Sí Pero si tú lo vas a hacer Con gestión de riesgo Y espero que estés O que sepas Lo que estás haciendo Que es muy importante Y en qué banco Estás metiendo Capital Ok Así que vamos a ir Siempre con cuidado La importancia acá Es tener cuidado No acelerarnos No pensar Que solo porque un banco Está cayendo Vamos a ir a entrar Y le vamos a pegar No, no Hacer tonálisis primero Ok Tonálisis fundamental Muy importante Por eso siempre digo Si vamos a hacer Algunos movimientos En los bancos Vamos a los bancos Más grandes Por ejemplo Banco América Que está dando Muy buena zona J.B. Morgan Casi nos lo dio Estábamos pegando La 200 Goldman Sachs Nos dio muy buena zona Ok Y algunos bancos regionales Allí que podríamos operar Pero como monedita Al aire Por apuesta Entramos Sube Salimos Y no nos quedamos Mucho tiempo Pues ahí Descobre Muchachos 97 Buscando la 200 Para sacar ganancia Ok Es lo que vamos a hacer Para sacar ganancia Ya que estamos hablando De Web Fargo Web Fargo La tenemos en una zona interesante Para el primer movimiento Ayer te lo mencionamos Movimiento atractivo Esta zona Que estaba buscando De los 37 Por lo menos A la 20 Por lo menos A la 20 O la 200 Para sacar ganancia Otro Vamos a revisar También donde tenemos A Charlie Swat Que Charlie Swat También ha estado Muy atractivo Desde que cayó El mercado Esto ha estado atractivo Ayer lo tenemos A los 57 Donde lo tenemos Ahora a los 58 4% de subida Está haciendo un rango Ahí ¿No? Espero que le hayas agarrado A los 46 O por lo menos A los 54 56 Y vámonos A la 20 O a la 200 Pero ves que los bancos Está diciendo esto La Secretaría del Tesoro Pero los bancos Están cautelosos ¿No? No quieren hacer Un movimiento Grande ¿Por qué? Porque los inversores Tienen miedo De invertir en bancos Porque ellos están pensando Dicen Uy Esto nos están diciendo Y cuando Nos dicen que las cosas Están bien Es porque hay que Tener más cuidado Porque siempre ha sido así Nos dicen que las cosas Están bien Y es cuando más mal estamos Así que Por eso los inversores Si tú ves Los bancos No están subiendo Con mucha fuerza Están subiendo Un 5% Un 3% Pero no Esos grandes Mechazos A grandes Velas Bonitas Como nos gusta A ver Ok Si te estás fijando Muy bien Estamos en verde Pero no con un impulso Tan fuerte Porque muchos inversores Dicen No Yo de aquí me alejo Yo los bancos No los toco por ahora Porque podemos estar En problemas O caer en unos problemas Más serios Por eso estamos viendo Que esto nos está subiendo Con fuerza Pues Si están verdecitos Pero no como quisiéramos Nosotros que estuviese Imagínate recuperando Todo lo que han perdido Tenemos a SoFi A partir de los 5.42 Este movimiento Que hizo A partir de los 5.24 Muy bien No se ve nada mal La mejor zona Ya tú sabes Que la tenemos A partir De los 4.28 Vamos a revisar Otro banco Wow Esto se le pegó Muy fuerte Le pegamos muy bien Nosotros a los 8.88 Cuando caía todo Cuando colexó esto Muchacha Y entramos y salimos La tenemos ahí A partir de los 32 J.B. Morgan Está dando calificación de compra No se si a ti te guste Ahí a partir de los 32 dólares A mi me gustaría Agarrarlo nuevamente Por lo menos a los 10 Ok A los 10 Para un posible rebote O te imaginas Por lo menos Venir a tocar la zona De conflicto De los 55 dólares Excelente Sería muy buena zona Freeze Horizon Bank Caída enorme Que tuvo Muchachos Buscando los 13 La tenemos a los 15 No se si te gusta Ahí para un posible rebote Cuidado Cuidadito Yo diría Vámonos a los bancos Más grandes Ok Que no se nos olvide También que en la tarde Está presentando Nike Muchachos Que esperan los analistas De Nike Lo vamos a poner a continuación Ok En este momento Nike se encuentra En verdecito Subiendo 1.55 123 Pegadito a la 50 Yo Creo Que Nike Va a presentar Muy buenos números El día de hoy Que nos va a sorprender Y vamos a venir a buscar Hasta va a dejar un gap Alcista Superando Esos 130 Acercándose Los 138 Estas resistencias Que tenemos ahí Si los números son buenos Si las proyecciones También son buenas Y hay que ver el inventario Cómo lo tiene Ok Hay que ver el inventario Zona de retroceso Entonces es a la 200 Es la zona Que vamos a buscar Nosotros Esos 110 O más abajo Los 102 Pero antes de ir a revisar Qué es lo que están esperando Los analistas para Nike Tenemos esta noticia Acá de último momento Que Google lanza Su inteligencia artificial Chatbot Boaret Para uso público Vamos a ver Cómo le va A Google Con esto A Google La tenemos subiendo Los 103 Ya 1,23% Muy bien Muy bien Muchachos Para Google Siempre hemos mencionado Nosotros Google es tremenda En compañía Tremenda Para largo plazo Ok muchachos Esto es lo que se espera Para Nike Ok Lo que los analistas Están esperando Unas estimaciones De EPS O ganancias por acción De 55 centavos Tenemos que superar esto Ok También Unos ingresos De 11,48 billones Un crecimiento De año tras año De un 5,6% Ojalá que salga esto Tenemos que ver también El inventario Que es muy importante Y las proyecciones Ok Superamos estos dos numeritos Más proyecciones positivas Vamos a ver La acción Subir muchísimo Ok Subir muchísimo Esperemos que sí Que nos deje hasta un gap Pero si sucede Todo lo contrario Y fallan los números Vamos a buscar oportunidades Pegaditas a la 200 Como te lo estaba mencionando 200 Esta es la nuestra zona Y esa es nuestra zona Que hay que prestarle atención Ok Seguimos muchachos Vamos a revisar Wafer Que a mi wafer Me gusta Donde está Esos 30 Si me cae por debajo Los 30 Para un movimiento De rebote Me gusta muchachos Ya la tenemos a los 32 Caramba Muy bien Ahí la tenemos a los 30 Espero que hayas aprovechado A los 30 Son compañías muchachos Para hacer billete Para entrar y salir Para hacer trading Me gustan Me gusta Wafer Símbolo en la bolsa Ya lo sabes ¿No? W Vamos a revisar también About Todo por debajo De 100 Dólares About Me gusta Laboratorio El problema Es que ayer salió Bueno Dice que hay otro problema Con la leche Para los bebés Y está saliendo Contaminada Con una bacteria Ok Y 97 Vamos a ver Si nos da Nuevamente Los 96 Que sería una zona Interesante Para About Ahí es donde me gusta Muchachos A mi me gusta Leaf Leaf Lo estoy haciendo Muy bien Ese movimiento Que se hizo Enlizando su fruto Espero que muchos La tengan Ok Yo sé que la compañía Está endeudada Tal vez algunos Van a decir Este vato está diciendo Que es una tremenda Companía Yo me refiero A una compañía Buena para hacer trading Para entrar y salir Porque lo hace muy bien La tenemos a los 10 Un rechazo en la 20 Ya sabes que la traemos A esto Desde los 8 dólares ¿No? Desde ahí la traemos Vamos a revisar también Donde tenemos Pfizer Que a los 40 A los 39 Es una zona interesante Para posible rebote También Ok Vámonos Ir a Uber Ya que estamos ahí Con Leaf Uber La esperamos un poco Más abajo Uber estaba dando Un movimiento técnico Para posible rebote Por debajo de la 20 Pero me gustaría Que corregiera un poquito más Por lo menos Agarrala nuevamente A los 23 20 dólares Que la cogimos muy bien La tenemos a los 32 En medio de una compresión No sé si te gusta O te gustaría Entrar ahí Donde está Tenemos a dólar general También a partir De los 210 Movimiento bajista No se ve nada mal Espero que la hayas agarrado Esta semana En la mejor zona Que nos dio A partir de los 207 Que es una de las mejores oportunidades Que debemos agarrar Ahí a esta compañía Continuamos muchachos No quiero hacer un video tan largo Porque ya revisamos Varias compañías A primera hora Así que nos hacía falta Revisar ciertos bancos Nos hacía falta También revisar Las grandes Vamos a revisar Las chinas Con las tres Que estoy viendo Oportunidad Que nos ha dado Oportunidad El mercado chino Las otras Son para poder sacar ganancias O esperar Que sigan retrocediendo Si lo hacen Pues ahí es donde Nosotros vamos A entrar Tenemos que entrar La 20 A partir de los 9 con 18 Si vamos para largo plazo Y no tenemos nada Podríamos hacer algo Podríamos hacer algo La mejor zona Fue a partir de Nos dio también Movimiento a partir De los 815 Que no se nos olvide Ok Acá estamos En un gap Tenemos que venir A llenar este gap Tenemos una vela Ahí La estamos Tenemos Teniendo Resistencia Ahí a partir De esos 9 con 44 Vamos a tener Una resistencia Ok La otra la vamos A tener a partir De los 10 con 18 172 Movimiento que vamos A buscar Por la parte baja Del gap A partir de los 802 Que es una zona Muy buena También puede venir A tocar Los 6 con 54 6 con 54 Esta zonita Sería muy buena Si la viene a tocar Los 319 No se si va a venir A buscar los 319 Pero mira Aquí nada está escrito En piedra Ok Tenemos este gap Tenemos esa resistencia Que la están viendo Ahí a los 19 con 19 Pero la tuvimos A partir de los 9 con 44 Vamos a ver Si puede romper Ni o esa Y nos vamos A buscar la otra La parte alta De esa De ese gap Que tenemos ahí A partir de los 10 con 65 Alguna noticia buena De la compañía Va a ser Que se lleve Esos gaps Con fuerza Ok Tenemos en compresión En este momento Claro que si Estamos entrando En una compresión Entre la 20 y la 50 Pero es compresión Para seguir retrocediendo Ok Para seguir retrocediendo 20 o 50 Para seguir cayendo Esto es lo que va a ser NIO Lo que podría ser NIO Necesitamos noticias positivas Ya sea en el mercado O en el mercado chino En general Ok Alguna noticia De la compañía Nuevas entregas De vehículos Elevar más la producción Vamos a ver Todo es posible Pero esta Ha estado en muy buena zona Otra que le hemos tenido En muy buena zona Y que sigue en muy buena zona Es JD A partir de los 38 Es una zona interesante PDD Teníamos que Google estaba bloqueando La aplicación Pero no le afectó En nada Yo pensé que Con esta noticia Íbamos a acercarnos A la 200 Que es la zona Que estábamos esperando Para Baidu 79, 62, 79 Pasamos a revisar Cripto muchachos Ok A revisar Cripto BTC 27,971 En este momento Retroceso Que estamos esperando A la línea morada Esa que tenemos Ayer 25,253 Pegadito a la 20 Perdón A partir de esos 24,934 Son los movimientos De trading Que podemos hacer En BTC La mejor zona Sigue estando En la 200 Muchos Están mandando A BTC A los 100,000 O a un millón De dólares Tú sabes que Para que esto llegue A 100,000 Tiene que entrar Muchísima plata ¿De dónde va a salir esto? Ok Peor para que llegue A un millón Muchísima plata Tienen que entrar Muchísima plata Que ni hay allá afuera Ok ¿Qué puede suceder? Puede suceder Pero Muchísimos No creamos Ok Primero tenemos Que reventar Como O venir a buscar Los 30,000 Excelente Y ahí Así ir Pasito a pasito No quieras No quieras Llevar esto A los 100,000 O a un millón Antes Ok ¿Sabes qué Vas a ir a hacer? Aprender el movimiento Del mercado Y acá Centrar en FOMO ¿Qué? ¿Puedes seguir subiendo? Sí Mañana el mercado Puede tener un impulso Y mercado de valores Y también cripto Con las palabras De Iron Power Mañana podemos venir A tocar los 30 O los 31,000 dólares En BTC O más arriba Hasta donde quieras llegar Pero pensar en un millón O pensar en 100,000 En este momento Ojo Cuidado Tendría que entrar Demasiada plata Al mercado Cripto Y solo a BTC El problema aquí Es que no solo entra A BTC Es otro punto Que no se te olvide Ahorita estás viendo Que está entrando plata A BTC Y a Ethereum Porque la gente Tiene miedo Allá Al sistema bancario Afuera Y están buscando Refugio En BTC Y en Ethereum Pero cuando ya Todo se soluciona Vas a ver Que las demás criptos Van a seguir levantándose Y eso Le quita potencia A BTC Le quita Market Cap A BTC Entonces para que llegue A un millón Tendría que salir Toda la plata De esas criptomonedas Y llevarla toda A BTC Pero no sucede así Porque muchos Están pensando En Assault Coin Y ahí es muchísima plata Que también está entrando Por eso Que para BTC Llegue a un millón O por lo menos A esos 100,000 Que muchos están apuntando Tienen que hacer Plata de todas Estas criptomonedas Y inyectarse A BTC ¿Ok? Puede llegar Claro puede llegar Todo es posible En este quito en piedra Pero primero Pensemos en los 30 En lugar de estar pensando En los 100,000 O un millón ¿Ok? Un millón Catiú ha dicho Que va a llegar A un millón Que haya dicho Que va a llegar A 200,000 500,000 Algo Otro se están yendo A un millón Muchachos Los pies en la tierra Por ahora ¿Sabes qué es lo bueno? Si tú quieres Que esto llegue A un millón Espero que hayas Comprado acá Y estás pensando En un millón Y estás pensando En los 100,000 Y le dejes esto De herencia A tus hijos Porque ellos son Los que van a ver O posiblemente Van a ver Que esto llegue A un millón O los hijos De tus hijos También ¿Ok? Porque mucha plata Tiene que entrar Muchachos Mucha plata Tiene que entrar Al mercado No es porque Vas a apretar Un numerito Y lo vas a cambiar Como la calculadora Voy a poner un millón Ahí en cripto Un millón El precio No No, no, no Esto no funciona así Esto tiene que entrar Plata Para que siga subiendo ¿Ok? Esta dominancia De BTC Tendría que estar tocando Casi un 100% Para que esto llegue ¿Ok? Nosotros le hemos puesto Ahí una dominancia Para A los 54 Por lo menos 55 En las próximas semanas En los próximos meses Que va a tocar La dominancia Porque Si entra más Problemas En el sector financiero Mucha gente Va a querer entrar Al cripto Porque lo hemos estado Viendo Más que todo BTC y Ethereum Son las monedas Más grandes Que se supone Que son las monedas Más grandes Que siempre lo hemos dicho Vámonos a Ethereum Y a BTC Que son las más Estables Entre comillas Porque aquí nada No está escrito en piedra Ni nada es seguro Porque desde que cayó Luna Esto puede caer hasta cero Y más que es manipulado Los ECHEC Hacen contigo Lo que ellos quieren ¿Ok? Te manipulan El precio Una y otra vez Ethereum La tenemos a partir De esos 1813 No se puede hacer nada 20 movimientos ¿Ok? Muchas personas Están operando Estos movimientos En corto En la mañana Mencionamos este movimiento ¿Eh? Pegadito a esos 1726 En la parte baja Y salir en la parte alta De esos 1800 1900 Si lo vienen a buscar La zona de nosotros Es la 20 A 50 O la 200 Tanto en Ethereum Como BTC Y dependiendo De cómo se mueva esto Se va a ir moviendo El resto de cripto Si a ti te gusta Agarrar a ADA A los 35 Y dice Mira ADA a los 35 Me gusta Por un posible rebote Pues ahí las tienes A mí me gustaría Que esto viniera a tocar Por lo menos Los 30 centavos Nuevamente ¿Ok? Hoy si muchachos Les dejamos hasta acá Que Diosito Me los bendiga Cuídense mucho Allá afuera Movimiento Verdecito Y esperemos Que esto se sostenga Durante todo el día El movimiento El movimiento Que está haciendo El mercado ¿Ok? Como puedes ver Acá en pantalla Cuando esto Le pega la gana De cargar Muchachos Recordemos Que la secretaria De tesoro Está hablando En estos momentos Vamos a ver Qué nos dice Y vamos a ver Cómo se lo toma El mercado También Movimientos Que está viendo Positivos Y empieza a retroceder Un poco El Dow Jones La teníamos A más de 300 La tenemos A 208 Tenemos el S&P 525 06 De recuperación 05 Para las tecnológicas Retrocediendo un poco Esto es rango Cuando ves así Que sube Baja Esa montañita O montaña rusa Que le llamamos Esa ola Que oscila Baja Y sube Esto es conocido Como un rango Lo bueno Es que estamos en verde Y esperemos Que terminemos El día así Es lo más importante Terminar en verde Por lo menos Irnos recuperando De poco a poco Y esto es bueno Que nos recuperemos De poco a poco Y no que nos recuperemos De una Porque si nosotros Recuperamos de una Peligroso ¿Ok? Porque esto puede Seguir cayendo Esto puede ser Una trampa Que nos está haciendo El mercado Pensando Que nos vamos Y con las palabras De Power Mira hacia abajo Mañana Pues lo vamos a ver Mañana muchachos Nosotros estamos Apostando Que es probable Ojo Probable No que suceda Que el mercado Se lo tome positivo Mañana Lo de Power Las palabras de Power Vamos a ver Va a ser muy importante Va a ser muy importante Cómo reacciona el mercado Y si no es así Pues si esto cae Se pega un tortazo Vas a buscar oportunidades Rebote Rebote Ok Nos vemos Nos vemos en la próxima Que Diosito Me lo bendiga Cada uno De ustedes Pendiente Con Nike En la tarde Que presenta Earnings Pendiente También del mercado Porque se puede Dar la vuelta Ok Porque mira Los problemas Allá financieros Continúan Allá afuera Que no se nos olvide Que los problemas Están Y no solo Los problemas financieros Inflación Posible recesión Que no se te olvide China Rusia Y todo lo que está pasando Así que vamos a ir Con cuidado siempre Nos vemos en la próxima Que Diosito Me lo bendiga Buen provecho Si estamos almorzando Muchachos Gracias por estar presente Gracias por comentar Gracias por dejar tu like Que es así como Youtube nos recomienda Para que esto siga creciendo Ok Gracias Se los agradece De corazón Muchachos Cuídense mucho Que Diosito Me lo bendiga Donde quiera que estén Bye 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 bye